Al fin tenemos nueva versión del centro de control de HyperOS compatible con las versiones de MIUI. Si amigos míos para todos aquellos que tenemos un Xiaomi Redmi o Poco y aún no actualizamos a HyperOS es decir aún tenemos MIUI podemos instalar sin ningún problema este centro de control que por no decir que es perfecto es el mejor que he probado hasta el momento aunque tiene unas restricciones que debes de saber antes de instalar así que quédate hasta el final del video que te estaré contando absolutamente todo sobre esta actualización. No olvides dejarme tu buen like si es que quieres más contenido así suscríbete y sígueme por Instagram que estamos ahí subiendo personalizaciones a diario de Xiaomi nuevos temitas y sin más que decir comenzamos. Si amigos míos ayer Xiaomi lanzó esta actualización del nuevo centro de control que pues está funcionando sorpresivamente bien en MIUI recordemos que pues versiones anteriores daban bootloop es decir brickeaban nuestros dispositivos hacía que no enciendan correctamente pero esta nueva y última versión está funcionando muy bien y ojo con los requisitos de instalación y es que únicamente los podremos instalar en dispositivos que tengan Android 13 o superior es decir si tienes Android 11 Android 12 no debes instalar esta actualización porque puede causarte brickeo puede que no se encienda tu dispositivo y pues así te sientas arriesgado o con algo de suerte yo te recomiendo encarecidamente que no instales a menos que tengas la versión de Android 13 o superior. Es decir nos vamos a sobre el teléfono en nuestras configuraciones de nuestro dispositivo y aquí en versión de Android debes de tener versión de Android 13 o versión de Android 14 y ahí sí lo vas a poder instalar sin ningún problema testeado y recomendado por Ferchetech. Si es que instalas en versión de Android 11 o versión de Android 12 ni me vendrán a poner en los comentarios que pues han malogrado su dispositivo y que lo han tenido que restaurar para que así vuelva a encender. Ahora que he sentido yo que han corregido cuáles las novedades que pues siento en esta nueva actualización del centro de control una de ellas es que pues a la hora de instalar un tema teníamos que reiniciar el dispositivo para que se aplique el tema ahora pues simplemente lo aplicamos desde la tienda de temas de Xiaomi y pues no habrá necesidad de reiniciar el dispositivo porque algunas cosas se quedaban bugueadas el brillo el volumen a veces desaparecían como ustedes sabrán incluso las animaciones o las formas de estos iconitos se bugueaban a menos que reiniciemos el dispositivo. Ahora no va a ser necesario hacer todo ese procedimiento sino pues más bien se hace mucho mucho más estable esta actualización además la rapidez que tiene es muy muy sorprendente realmente me ha encantado la estabilidad que tiene hace que el dispositivo se sienta aún más fluido y sobre todo yo sentía a veces que cuando hacía acciones muy pesadas en el dispositivo me salía un mensaje diciendo que la interfaz del sistema no responde y tenía que pues poner aceptar para que otra vez se haga un pequeño boteo y ahí sí pues reaccione el dispositivo correctamente. Quizá esto no les pasaba a otros pero bueno es una experiencia personal que yo tuve con este centro de control en su última versión que recomendé ya hace algún tiempo así que esta es la nueva versión que podremos instalarla sin ningún problema en nuestro Xiaomi Redmi de pocos ya sea que tengamos Android 13 o superior recuérdenlo muy bien. Así que pues funcionando a la perfección realmente es una actualización que les recomiendo tener sí o sí si cumplen todos los requisitos. Para instalarlo es muy sencillo simplemente se van al archivo que les dejaré en la descripción y pues vamos a tener que descargar este archivo que se llama System UI Plugin en su versión 15.0.1.19.1 y aquí les he escrito en el archivo y en bajo solo Android 13 como ustedes ven ahí está puesto solo Android 13 para que pues después no me vengan con ningún problema con algún reclamo y pues también he puesto aquí que no instalen sin ver el video y sus implicaciones. Así que pues aquellos que les vaya mal con la actualización es porque quizá no atendieron a clases. Así que nada una vez dicho eso vamos a proceder a actualizar ponen en actualizar y listo no tendremos absolutamente ningún problema. ¿Qué sucede en caso de que no puedas instalar esta actualización o que si cumpliste con los requisitos pero no te está funcionando tan bien y tienes algún tipo de problema, algún lag, algo que no te guste de esta actualización? Pues lo único que tenemos que hacer es muy simple para volver a la versión original pues simplemente nos vamos a nuestras configuraciones, nos vamos a las aplicaciones, nos vamos a administrar o gestionar aplicaciones y vamos a buscar aquí System UI Plugin. En ciertos casos aparece como complemento de interfaz del sistema o pues simplemente como interfaz, aquí está, Plugin de interfaz del sistema. Como ven depende de qué región tengas a tu dispositivo suele aparecer de diferentes nombres y una vez estando aquí nos vamos a desinstalar actualizaciones y ahí volverás a tu versión original. También recuerda que pues si por algún motivo tienes algún bug todavía en este nuevo centro de control que no te aparece el brillo o el volumen es porque quizás estás utilizando algún tema que no es compatible al 100% con esto. Así que te recomiendo que te vayas a la tienda de temas de tu Xiaomi y pongas el tema original de tu dispositivo. Te vas simplemente a personalizar tema, te vas a barra de estado y aquí eliges el tema clásico y ahí vas a ver que ya no tienes absolutamente ningún problema. Si hago así, pégale una reiniciadita y no sucederá absolutamente nada, obviamente si cumples con los requisitos. Y ahí sí puedes pues instalar cualquier tema que tengas para la barra de estado. Recuerden que yo les indiqué que tenía este tema instalado en la barra de estado, compatible también con HyperOS. Se llama ThemRay, es uno de los mejores centros de controles que he probado hasta el momento en este año 2024 que recién inicia y pues ya también estoy enfermo de la gripe. Solo me paso enfermando así que déjenme sus remendios caseros también en los comentarios para mejorarme y traerles más contenido pronto. Así que ese sería todo el video de hoy, espero les haya gustado, lo hayan disfrutado, nos veremos en la próxima con un video nuevo. Adiós, bye, chao. Adiós, bye, chao.